El tema generalmente avisa sus decisiones el día lunes, así es que hemos estado de lunes en lunes, pero ahora esta excelente noticia salió en la mañana y realmente es algo que no se esperaba que fuese tan positiva y que especialmente en el espacio político en el cual estamos viviendo nos da un alivio porque la decisión dice claramente de que no se puede aceptar la terminación de DACA bajo las circunstancias que hizo el gobierno de Trump. En otras maneras ha rechazado totalmente al gobierno de Trump en la manera caprichosa e irregular en el cual presentaron la restitución de este programa. Sí, Ana, debo entender que de alguna forma dentro de los Dreamers había un poco de preocupación, un poco de pesimismo en la medida en que la integración de la Corte Suprema estableció una correlación más inclinada por el caso de la influencia de los republicanos. De hecho, debo entender que hay dos jueces que son nominados por Donald Trump. Explícanos entonces qué es lo que pudo haber pasado para que se llegara a una decisión de este tipo. Bueno, eso es totalmente correcto. Hemos visto que la Corte Suprema se ha ido hacia la derecha con jueces bastante conservadores y es justamente el presidente de la Corte, Roberts, quien tomó el voto decisivo porque la decisión final es cinco contra cuatro. Eso es algo que ya lo vimos el lunes, también se anunció una decisión fuertísima para este país que es la protección de los gays que no pueden ser destituidos de sus trabajos y que están protegidos bajo la Ley de Derechos Civiles de 1964. Ahí igual, tanto Roberts como Gorchek, que es otro conservador, votaron a favor de este tipo de medidas que son consideradas bastante progresistas, liberales, pero que sí defienden los derechos humanos. Sí. Ana, ¿cree usted que pudo haber pesado de alguna manera el hecho de que, por ejemplo, recientemente se conoció la Pew Research Center, publicó resultados de una encuesta en el cual establecían que el 75% de los norteamericanos prácticamente apoyaban una solución migratoria permanente para los Dreamers? ¿Eso pudo haber influido de alguna manera? En esa encuesta es demasiado reciente, pero sí sabemos desde hace ya varios años de que la mayoría del americano apoya a los Dreamers y especialmente con toda la crisis de la pandemia en el cual se ha resaltado el rol tan fuerte que han jugado muchos que tienen DACA y que son médicos, enfermeros y que están ayudando muchísimo en la protección de los seres humanos. Esta decisión no es final. Sencillamente le dice a Trump que si quiere proponer nuevamente que se destituya el programa, tiene que empezar de cero y justificar de una manera más completa de acuerdo a las leyes americanas cómo lo tiene que presentar porque realmente no había razones válidas para destituirlo. Y para mí quiero decir este comentario que me parece muy importante tanto para acá como para nuestro país. Esto es para mí un ejemplo de lo que es la democracia institucionalizada. Hemos visto los tres cuerpos de gobierno, el presidente, el ejecutivo, el ejecutivo y la corte. La corte ha seguido las leyes y ha de hecho tomado la decisión no arbitraria, sino que fundándose en leyes que existen y que dicen este gobierno no puede hacer lo que le da la gana, que es un poco como hemos estado viendo al presidente Trump. Cada vez que él ha tomado una posición arbitraria, la corte lo ha frenado, pero de una manera muy institucional y en base de leyes. Eso yo creo que tenemos que entender nosotros como salvadoreños, que esa es la fuerza de un gobierno democrático de verdad. Sí, un tema estrictamente que tiene que ver con la separación de poderes, la independencia de los poderes. El respeto de las decisiones, aunque creo que ya ha habido tuit en el cual dice Trump que a él no lo quiere la Corte Suprema. No se basa en que si alguien lo quiere o no, se tiene que basar en lo que son las leyes de un país y cómo un gobierno tiene que respetarlas. Solo cierro con esto entonces su intervención. Ana, explíquenos entonces, sigue estando en manos del ejecutivo, en este caso del presidente Donald Trump, la decisión final, pero entonces tiene que establecer una normativa apegada a la ley. ¿Es en esos términos? Mire, sí, pero lo que se considera es que ya realmente ya se le terminó el tiempo. Solo quedan, bueno, cinco meses para las elecciones. Si sale reelecto, obviamente va a tener cuatro años más para hacer lo que él quiera con DACA. Pero por el momento, él tendría que presentar un caso más completo basado en consideración del impacto aún de qué es lo que sufrirían estas personas, el cual no era parte del caso anterior. Y entonces, inmediatamente yo le puedo asegurar de que tanto ACLU, Defensa de Derechos Humanos, hicieran un paro hasta que la Corte lo pueda revisar. Así es que yo creo que ahora los que se han librado un poco de una acción es el Congreso, porque la Cámara de Representantes ya tiene una ley en la cual se legaliza totalmente a los DACA y a los tepecianos. Pero el Senado no ha querido dar ni un solo paso. La solución final va a ser en el Congreso y espero que lo va a hacer bajo un nuevo presidente, bajo un nuevo Congreso y que sí vamos a tener un resultado mucho más favorable para los de DACA y a los tepecianos también. Excelente.